Dice la Palabra de Dios en Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le dice a Josué, fuérzate y sé muy valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Salvando las distancias, San Martín tuvo una tarea muy similar a la de Josué, la de liberar a un pueblo, conquistar una tierra y poder hacer una nación libre. Y así podemos recordar hoy a este padre de la patria que con esfuerzo y valentía logró armar un ejército, logró conquistar estas tierras y hoy somos una nación argentina libre gracias a su trabajo, a su esfuerzo y valentía. San Martín fue una persona que tenía convicciones muy firmes y muy serias. Por ejemplo, robar es un delito, pero arruinar el país es traicionar a la patria. Por eso, señor, no queremos ser ingenuos y queremos aprovechar este momento para pedirte perdón. Por todas las veces que no hemos vivido esta gran frase con tan valioso contenido que nos ha dejado el general San Martín. Te pedimos que nos des la sabiduría que le has dado a San Martín y a tantos otros habitantes argentinos, para que realmente vivamos convencidos de que cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo y para mejorar en todo aquello que nos hemos equivocado. Para los argentinos, San Martín es nuestro héroe máximo y lo es no solo por los laureles ganados en las batallas ni por su estatura de libertador de naciones, sino por su personalidad tan asociada a valores que sentimos como propios. Encontramos en él a un gran político, un gran estratega, pero por sobre todo a un gran ser humano quien llegó a los más grandes sacrificios para hacer realidad la liberación de los pueblos de Sudamérica. Fue un hombre fiel a sus principios, que no se perdió en las intrigas políticas de su época, que respetó a aliados y enemigos y que jamás apuntó sus armas hacia un hermano americano. La libertad y el bien común de los pueblos fueron el norte que guiaron su vida. La sencillez y austeridad de su vida, el trabajo árduo, la disciplina para alcanzar objetivos, el rechazo a privilegios, honores y lujos, el valor dado al servicio y a la palabra empeñada, la honradez en el desempeño de la función pública, el desapego al poder, son valores éticos que caracterizaron al General San Martín y que deben más que nunca inspirarnos en la búsqueda del bien común. Se hace más grande y fuerte un pueblo cuando honra a sus antepasados. Por eso, recordar el ejemplo del General San Martín es no olvidar al hombre que por sus principios, valores y capacidad de entrega nos marcó el camino para el crecimiento de la Nación Argentina. Invito a la ciudadanía de Puerto Rico a tomar ejemplo de los valores y principios que guiaron al General San Martín y testimoniarlo en nuestra vida cotidiana para forjar una comunidad mejor.